¡Vamos! 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 ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Corre, corre, Soprano! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Fran! ¡Buena! ¡Es muy buena! ¡Diga, no, papi! ¡No, corre, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! 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 ¡Mírala, Blan, mírala! ¡Bien! ¡Bien! Bien, Aydol, muy bien. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Gracias por ver el video.